Que no quieres nada, pues no ves Que no vuelvo para ti, no vale nada Te pasa la vida, te voy dando a más esquina Es que, y se osaron muy bien, se me hace cantar Y se es que es un mismo lo que sí Que el agua y el morirse en esta vida No lo tomes a la alegría Vuelve a ser, por Dios, lo que antes serás Venga, 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 venga No ves que tienes el camino por delante Venga, 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 venga Dame la espalda de ese viejo de mi aquel Y le van a ser las ni que el alma Esa barra de las drogas no extrañará Te cuenta, amigo, que a tu madre le sacaste Las últimas lágrimas de amor para inyectarte Que la calle a veces se ve como el sol Tu madre ha dicho que te perdonan No te hagas la vida, no te hagas la vida Toma mi mano, toma mi mano, toma mi mano Mi pa' mi voy a trocarse Dame la espalda de ese viejo de mi aquel Y le van a ser las drogas sin piedad Y le van a ser las drogas sin piedad Y le van a ser las drogas sin piedad Y le van a ser las drogas sin piedad Y le van a ser las drogas sin piedad Y le van a ser las drogas sin piedad Y le van a ser las drogas sin piedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!